pero también vale para enamorar para enamorar tú tienes una cita en funeral vale vale en fiesta y tú tienes una cita y quiere hacer algo especial llevas a la persona que te gusta a una nave industrial vacía en aluche lo llevas allí oscuro no hay nadie de repente se enciende esto y estás tú con los guantes y desnudo y con un guante en la polla el caro obviamente bueno 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 gracias gracias